Al menos 60 personas murieron en un choque frontal entre dos autobuses en una carretera del sur de Ghana, anunció la policía. Los vehículos circulaban en sentido contrario cuando se produjo la colisión. Se ha confirmado la muerte de al menos 60 personas. Josef Antuillau, comandante de policía. El accidente se produjo en la región de Boneste, a unos 430 kilómetros al norte de la capital, Acra. Uno de los autocares se incendió y el otro quedó destrozado. Cada uno transportaba a unos 50 pasajeros. Los socorristas llegaron al lugar. Según el doctor Kwame Arín, del hospital de Quintampo, 28 heridos están siendo atendidos. Siete de los 28 pasajeros transportados aquí se encuentran en estado crítico. Kwame Arín, médico.